No, 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 Omastar, no, 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 no tengo nada planta, no tengo nada planta. No, no, pero sabes lo que hace Omastar, ¿no? Un chiquito ser es más, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué tiene un deoxis? No, no, no. ¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos un día más a Pokémon Radical Red vs. Lock. Hermanos, el día de hoy es una locura, son las 11 de la noche en España, he gritado un poco en la intro, pero el resto va a ser full ASMR, perfecto. Full ASMR, capítulo. También tengo que comentar que estoy bastante en un estado de fiebre, estoy bastante enfermo. Fui al médico hoy a la tarde y el propio médico me recetó que la mejor respuesta ante mi enfermedad es que todo el mundo deje un buen likeazo y se suscriba al canal, muchachos. Entonces te curas, pero vamos, que vas a salir nuevecito de este capítulo. Exactamente, exactamente, o sea, si quieren que me cure al 100%, dejen un buen me gusta, chavales. Exactamente. Como veis, estamos en lo que viene siendo la mierda absoluta, encima estoy con alergia, o sea, esto es un absoluto desastre, pero vamos a dar caña porque son las 11 de la noche y mañana tiene que haber capítulo, perfecto. Exactamente, o sea, este episodio se va a tener que editar en tiempo récord. Y soy bastante boludo y ya me comí el primer combate. Ah, directo, sin pensarlo, sin pensarlo, no, 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 sin pensarlo, venga, ya está. Bueno, ya se viene la primera arrepiada del día me parece. Perfecto, yo no he mirado, no sé ni con quién abro ni qué equipo tengo. No, yo la puedo, sinceramente no sé con quién abro. Dragapult. No, bueno. Giacomo, obvio, ¿con quién voy a abrir? Con Giacomo, claro que sí. Con Chava, mala gestión. Ah, tengo Hayden Power y hielo. Casualidad. Chicos, casualidad tiene Hayden Power y hielo. Lo tengo en Hayden Power hace tres episodios, la verdad. Thunderwave de una. U-turn. Me dice U-turn a mí también. Crítico, como si quería más. Me ha hecho YouTube crítico. ¿Kilowatt? No, me lo puedo ver. Kabutops. Con Nado Rápido. ¿La predicción? Todo es poco eficaz. Witherball. Ay, tipo agua. ¿Por qué? Ah, ahí tienes que ir por ahí. Qué pedazo de perro, tío. Qué pedazo de perro. Ahí tienes lo poco que le quité. Perfecto. Ah, perfecto. ¿Y a ti todo eso? Sí. Madre mía. Está demencial este juego. Está demencial. ¡Eh! ¡Eh! ¡Estúnex! ¡Me ha puesto las rocas! ¡El Kabutops con el lado rápido! ¡El ataque del Claymore tiene! ¡Por la cara! ¡Vamos Omega! Witherball lo aguanto. Y espero que el First Impress lo mate. Si no, rip perro loco. A ver. No, perro loco. Es que te lo tengo que banear, tío. Porque estoy jugando muy ya como... Perro loco es el capitán del equipo. Es mi Messi. Cuatro. Dragapult. Uf. Claro. Pinsir, eh. Cuidado con Pinsir. Sácar de una. Me pega. Vale, ahí está. La roca. Me putean. ¡No! Es verdad. Rip perro loco. ¡Oh! Injusto, injusto. Completamente ilegal, perro loco. Completamente ilegal. Mega Pinsir, hermano. Espectacular. ¿Qué me ha hecho? Perro loco es espectacular. Es la debilidad que tengo. ¡Ah! Tiene un Mega Pinsir. Voy a quitar las rocas. Me suipea Mega Pinsir. Perfecto. Y di vuelta. No, no, no. Me va a sacar a Kabutopsualot. No, no, no. Ohmastar, no, no. No tengo nada planta. ¡No tengo nada planta! Claro, con el lado rápido. ¿Sabe lo que hace Ohmastar, no? ¿Sabe lo que hace Ohmastar, no? Un chiquito ser smash, ¿no? Mmm. Eh, sin exagerarme, hacen un hijo. Voy con Arto. Arto, yo creo que tanquea todo. X-Pastonex me pone las rocas. De agua. Ahí está. Hidrobomba en lluvia. ¡Cascada con gema! Y lo tanquea. Pero ese Pokémon, ¿qué hace, tío? Ese Pokémon. Qué barbaridad. Sí, sí. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué hace? Cascada. Roughskin. Rip. Rodark. Icebeam. Rip. ¿Fui más rápido que un Kabuto? Con esto. Ok. Bien, Roda. Te congela. Qué bien. Ah, la Lumberry. No, no, no hay Lumberry. No hay Lumberry. Ah, no hay Lumberry. Dragapult. Rip. Lamentable. No tengo nada planta. Rip. Rip. Dragon Claw. Dracobar Rage. Qué barbaridad. Qué barbaridad de juego. Dracobar Rage. Cambio Darwin. Creo que tanquea. Sí, hay sin tanqueas. ¿Mega Gengar es más rápido que Dragapult? En la vida, ¿no? En la vida, me parece, ¿eh? En la vida. Yo creo que no. Tiene truenos. Verdad que tiene truenos. Verdad que tiene truenos. Me ripea. No quiero sacar a perro loco porque me como roca si no puedo volver a entrar. ¿Eljibola? Es esto. Es esto, sí o sí. Sácar. Perdí. Perdí a Irene por boludo. Oh, Mastar. Ay, Dragapult, tío. Rayo y hielo. ¡Uh! Me congeló. Me congeló y murió por la... Qué injusto. No te ha gustado, ¿no? Eso. Para nada. Y todavía me queda el Pinsir. Ripeo. Ripeo porque el Omastar es espectacular. No me la puedo creer. Draco Barrage. ¿Qué es esto? Soy más rápido, te amo, Mega Gengar. Puede ser que no ripee. Draco Barrage. Ataque tipo dragón que afecta a los hadas. ¿Desde cuándo? ¿De dónde viene ese ataque, tú? No, 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 no. Es completamente inventado. Ay, Misha Gapinsir, perfecto. Ah, bien jugó. Eh, Misha Gug otra vez. ¿Se hace lucha? No, se hace volador. Shadow Ball con Stab. ¡Mega Pinsir! ¡Me suipea! ¡Me suipea, Mega Pinsir! Me va a meter un doble filo de locos. Shadow Ball. Close Combat. Bueno, perfecto. Ay, dos Pokémon. ¿No me toca? Aquí lo guatril. ¡Me paso en combate! Bueno. ¿Con cuantos? Eh, con bastantes cuerpos, la verdad. ¿En serio? Cuatro cuerpos. Guay, como... Cuatro cuerpos. Cuatro bodies. Cuatro decapitaciones. Uy. Harto congelado. Mega mitad de vida. Uy. Uy, uy, uy. Kilowatril. Me queda kilowatril full vida. Uy. Uy. Me sirvo el busto y sagrado. Voy a sacrificar a... A Misifu. Porque Misifu yo creo que ya no hace nada. Así que, U-turn. Weather Ball. Weather Ball. De tipo agua. Qué barbaridad. Primer cuerpo. Perfecto. Eh... Nada, Darwin. Darwin. Darwin volando, ¿no? Fake Out. ¡Boh! Vale. La pregunta es... La Mel Hiti va volando. La Mel Hiti va volando. O podés... No, acaba de indignarte da igual. Perfecto. Creo que pierdo otro cuerpo 100%, ¿no? O sea, no voy a poder evitar una... Sí. Nada, pierdo tu cuerpo. ¿Harto? ¿Harto de qué te sirve? ¿Harto de qué te sirve? Hurriken con gema. Bueno. Mueren aproximadamente 17 giácomos. Perfecto. Darwin. Darwin. Psíquico. Volando. Flying. Va flying ese Darwin baneado. Sí, sí. Darwin es increíble. Pero me queda... Me queda uno. Dragapult. Me queda la bestia. Lo mataré de un Dazzling Glim, tío. Esa vida. Si lo mato es increíble. Para mí es Dazzling Glim y Shadowsnake con harto. Dazzling Glim, por favor, Darwin. Por favor, ten los huevazos gordos de matarlo. ¿Por qué lo ayudo? ¿Por qué lo ayudo? ¿Por qué lo ayudo? ¿Por qué lo ayudo? ¡Oh! ¡Dragapult! ¡Se muere por recoil! ¡Se muere por recoil! ¡Se muere por recoil! ¿Pero lo tanqueo? Ah, ni de coño. ¿What? ¡Oh! No me la puedo comer. Dragapult sos boludo. Era ida y vuelta. Era un chiquito ida y vuelta. Dragapult. ¡Oh! Llegamos a Ciudad Fauxia. Al fin. Perfecto. Por fin. ¿Solamente dos cuerpos en ese combate con Megapinsir y todo? ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Nos dan un huevo! ¡Nos dan un huevo! ¡Nos dan un huevo! ¡El científico nos da su huevo! Que sea bueno, por favor. Que sea bueno. Quiero uno huevo. No sé, pero todo se acepta, la verdad. Sí, sí, sí. Lo afirmo, lo afirmo, lo afirmo, lo afirmo. Buen día. Me parece que es un poco un inventado. Es como te salió el wishy-washy. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Están rotos esos. ¡Eh! Si me sale Sendy Scorch de nuevo, se ruletea. Me tiro otro. No me importa nada. Me parece bien. Como me sale otra vez otro Sendy Scorch, me tildeo una locura. Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Estás preparado? ¡Uy, ya! Se ha abierto súper rápido. No, bueno. Uy, eso significa... ¿Significa que es malo? ¿Le horno es al mismo tiempo? No, tú primero. Perfecto. A ver, el huevo, el científico, ¿qué es? Me quiero reír para no llevarme yo la leche. ¿Qué es eso? Un carnivine de pinga. Un carnivine de pinga. ¿Qué tipo es eso? No sé. Parece fantasma, ¿no? A ver. ¡Ay, qué asco! Mantyke es eléctrico veneno este, me parece. Ah, perfecto. Espero que tenga levitación, porque si no... Sí, chiquito por cuatro, ¿no? El motecito de mi chiquito carnivine con tipos misteriosos. La verdad, se lleva el mote de tirada. Grande tirada. Espero que no me dejes... Tirado. 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 Perfecto. Corben, Corben. Te llevas el mote de este mantyke que espero que tenga levitación o algo, tío. Si no... A ver. Stormdrain. Y salió firme, poco se habla. Poco se habla. Eléctrico veneno. Veneno a cero. ¿Y esto qué es? ¡Levitación! ¡No, no, no, no! ¡Se evita el por cuatro! Broken. Totalmente broken. Habrá que lebeliarlo. Habrá que lebeliarlo a este, ¿eh? Con Pitruenos se viene combatazo contra Brendan. Que, como siempre... Bueno, esta vez vamos a ciegas, que sí que os habéis quejado de que ya estamos mirando la guía, no sé qué. Vamos a ciegas. Nos da igual todo. Ya veremos con los líderes de gimnasio lo que hacemos, pero de momento a ciegas. De momento fuimos todos los combates a ciegas, a excepción de las revanchas. Las revanchas es el único momento en el que estamos mirando guía. Pero no paramos de perder. La canción tiene razón. Así que... Con Gnabris. No tengo nadie con ida y vuelta. Me estoy dando cuenta de que mi equipo es un poquito pingoso, ¿no? Voy con el mismo equipo que antes. Es que has cambiado otra vez. ¿Has puesto a Rodar? ¿Que no estaba Rodar antes? ¿O sí? Sí, sí, sí. Sí, murió. Murió. Murió entre muchísimo sufrimiento. Es el mismo equipo. Vamos para allá que supuestamente... Efectivamente. Efectivamente. ¿Qué pasa? Ahora está Brindan. Que poco se habla que tiene a Megazeptile. No, no. Es verdad. Ha dicho el Megadaro. Ha dicho algo del Megadaro. Qué perro. ¿Me has dejado de oír? Megazeptile. Sí, sí. Te escucho. Megazeptile y no sé quién más. ¡Ah! ¡Ah! Perfecto. ¡Ah! Eh... Muy bueno el Fake Out. Muy bueno el Fake Out. Me sirve mucho. Este perro tiene levitación. Tiene levitación. con Shadow Ball. Claro, a mí que me hará algo veneno. Ah, no. Focus Blast. Posiblemente. Shadow Ball. Posiblemente. No tenía buen cambio. No tenía buen cambio. ¿Cómo? No sé si se ha ganado de... 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 Barbaría. Estoy flipando. ¿Por qué tienen un Deoxys? Voy con Darwin. Focus Blast. Focus Blast. Velocidad extrema tiene Deoxys. Por si le hiciera falta. Por si le hiciera falta algo de velocidad, ¿no? No, bueno lo que pega. Vidaesfera. Bueno. Ese Darwin... Ese Darwin... Ilegal. Es increíble. Y tú lo puedes llevar. Y no lo estás llevando. ¡Perro! También es verdad. Me gusta más Mega Gengar. Soy Team Gengar, la verdad. Perfecto. No. 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 ¿Cómo? Por favor, quiero que los espectadores se frenen un momento. Y vean que en pantalla tenemos un Urshifu y un Tapu Koko respectivamente. ¿Pero qué hacen estos dementes, tío? ¿Pero a qué estamos jugando? No sé. Yo no entiendo nada, eh. Es el agua. El agua lucha. ¿Qué me puede hacer el agua lucha? ¿Qué me puede hacer el agua lucha? Necesada. O sea, es que... Me voy a cambiar a este, pero... ¿Qué va a hacer? No lo toco. No lo toco, yo. No lo toco. Me era... Espera, me era algo roca. Me voy a tirar un... Play. Liquidation. Bueno, está intimidado. Close Combat. Bueno, el carnaño. Te hay que meter. Bull 12, pero no se lo sucedió después. Jotica, el vídeo. Citrus. Y se como un liquidation. Vale. Perfecto. ¿Bajo defensa? Bajo defensa. Qué bien, perro loco. Perro loco es definitivamente la estrella de mi equipo. Por si ahí no se doy cuenta. No, pero loco está completa. Estoy bien posicionado aquí, ¿no? La verdad que, chiquito Close Combat que se viene, na, Arto va volando. Arto va flying. Arto es bueno. Arto es bueno, sí. Omega también es buena intimida. Sul sin strikes. Claro, son siempre críticos. Omega intimida. Voy a intimidar. Ah, quiet. Fuck. Claro, ahora empezar a pegar críticos, ¿sabes? Que lo pienso. Tengo un problemón. Pero problemón contra Tapu Goko. No, Tapu Goko es un problema, eh. Yo, la verdad que, intimidándolo, lo he controlado bien. No, fallé el onda trueno, tío. ¿Y este? No. Que tiene un Nijilego. Barbaría. Por la cara también. Barbaría que tiene un Nijilego. Nijilego me hace un hijo. No, bueno, me hace un hijo Nijilego. Se paraliza perfecto. ¿Se vendrá un ataque tierra? Lo veremos. A ver, con tierra no me toca. Con veneno tampoco. Con roca me hace bastante un hijo, la verdad. Con roca algo hace, ¿no? Ah, y el ataque. Se viene el ataque. El que le sube el ataque especial. Y pegan dos turnos. Barbaridad. Ah, Meteor Beam. Meteor Beam. Rayo meteórico. Rip. Gengar. 7, Gengar. Grande, Lola. Bien, Lola. ¡Ay! Y el Bisbus que le sube. Ataque especial. No le sube velocidad. Uf, menos mal. Ay, Nijilego. Dios mío. Nijilego es una locura. A ver si viene el Nijilego. No lo cacaron. Escaldar de una. Hierbalazo es más rápido que yo. Irene, Irene, Irene. Lasas. Sorpresas. ¿Por qué es más rápido que mi Irene? No, bueno. No, bueno. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué le queda, tío? Bueno, bueno, bueno. Tengo un Nijilego más tres. Tengo un Nijilego más tres. Tengo un Nijilego más tres. Rayo. Voy a sacar a Gonza, menos mal. Oh, no me tocaba. No me tocaba. Si me tiro Rayo, ¿por qué no me tocaba? Soy boludo. No lo aguantaría de coña. No lo aguantaría de coña, ¿no? Pea poquito. Poh. ¡Ripo, Gonza! Ah, y el campo eléctrico infinito, por si había alguna duda. No, por supuesto. Tapu Coco. Por la cara. ¿Tendrá a Sash? No, tenía lo del Meteor Dean, claro. Claro. Entonces lo mata un psico, ¿no? Aguanta mucho por el especial. Ya, ya lo sé. Pero si un Megalacazam. A ver. Dale, perro. ¡No lo mata, Rick Darwin! ¡Ojo! ¡Ojo! No, no lo aguanto ni. ¿Te puedes upear? Ah, no, tienes sombra vil. No, tengo sombra. Eh... Terrorífico. Nah, ese artólogo que te está salvando no tiene sentido. ¡Rising Voltage con campo! Soy Magneson. Soy Magneson. Soy Magneson. Soy Magneson. A ver. Bueno. Sí, pero no lo matas, ¿eh? No, ya lo sé. ¡Oh! ¡Hala! Le has quitado un montón. Bueno, y tiene restos. Eh... Sí, tienes un problemita. Bastante. Tienes que sacrificar a uno, yo creo, ¿no? Sí. Wheel Charge. Placaje eléctrico tiene. Le quedan dos. ¡Septile! ¿Y ahora qué hago? Nah, creo que ripeo. Creo que efectivamente ripeo. ¡Fierce Impress! Creo que ripeo. Ah, lo mata, lo mata, lo mata. No, lo mato. ¡No! Wheel Charge. Pero... Pero el recoil. ¿El recoil. ¡Se mata el recoil! Mega Sceptile. Claro que le queda Mega Sceptile. Sí, sí, cuidado con eso, ¿eh? Bueno, en tu caso no sé qué es. ¿Es Mega Sceptile también? Sí, ¿no? A ver, fue Sceptile en los dos. Efectivamente. Puede ser, puede ser. No sé si es YouTube. Nah, pero... Misifu te lo tanquea de locos. De locos te lo tanquea Misifu. RIP Rodark. Pero es que no sé lo que le queda. RIP. Dep. Descansa. Ah, vale. Dual Chop. Nah, va volando. Nah, lo tanqueo muy bien. Lo tanqueo muy bien. Ey, remátalo. Con la skin. RIP. Todo depende del demente de Sexpa. Todo depende de que Sexpa pueda llegar a tanquear un movimiento y matarlo. Terremoto no me la puedo creer. Yo voy con que hago. Porque tiene el terremoto. ¡Sexpa! Te lo... Te lo has pasado de una, tío. Me lo pasé, pero porque Sexpa aguantó un terremoto. Pero ¿con cuántos te lo has pasado? Cinco cuerpos. Ni de coña. Me lo pasé por estos 33 peces. Es broma. Mira. ¿Me da? ¿Qué me da? No sé qué me dio. ¡Hola, hola, hola, hola! Me hicieron un hijo. Un hijo entero me hicieron. Estoy embarazado ahora mismo. Estoy embarazado. Ahí me queda Dioxis, eh. Nah, cambia. Sombra Bill. Fake Out. Va volando. ¿Tiene a poco? ¿Tiene a poco el Dioxis? ¡Bueno! Te va a hacer velocidad extrema. Te va a hacer velocidad extrema. No me importa. O psicoataque. O psiqui. Rip. Rip. ¿Qué es que es como? ¡Pam! ¡A la Sash! ¡Qué perro! Va flying. Va flying. ¿La eco remontada es real? La eco remontada es real, perro. Claro que sí. No me la puedo creer. ¿Con cuántos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos? ¿Dos? Creo que hiciste dos. Dos o tres. No, bueno, no, bueno, no, bueno. Es harto, hay que bañarlo urgentemente. Darwin y Giacomo siguen ese mismo camino del baneo. Ojito con eso. Con Pitruenos tenemos la zona Safari. Momento de capturas. ¿Y qué capturas, hermanos? Fijaos lo que sale en esta ruta. Está loca. Es una barbaridad. Que también podríamos pescar, buscar un Tatsuhiri, un Toxapex. Pero yo voy a lo Tryhard. Tiene una forma paradoja. O sea, Gimme Goal, forma paradox. También por aquí un par de formas paradox. Y Axeo. O sea, por favor. Barbaría. Klefki con Bromista, B-Sharp, Skarmory. Nah, para mí son todos buenos, la verdad. Así que, que salga lo que el destino quiera. Importante. Ya buscamos los dientes, ya tenemos Surf. Ya lo hicimos. Para mí Klefki es el peorcito. Se puede escapar de uno. Escapo, escapo, escapo. 100%. Sandy Shock está muy bien. Una forma paradoja. Un tipo de tierra que no tengo. Ah, bueno. Tengo Rodar, ¿no? Y eléctrico tengo el Magnason. Oh. Grande Sandy Shock. Bueno. Está bien. Está bien, está bien. Está muy bien. El motecito de mi Sandy Shock se lo lleva Davalep. Grande Davalep. Grande Davalep. Y el mío se lleva el mote de Furanko, grande. Furanko. Que la verdad es que... Salto de calidad, eh, Furanko. Sí. Davalep. Ya. Formas paradojas ya está bien. Y a ver el segundo. Que me gustaría un chiquito Axe. Un Skarmory. Skarmory es como un mini Misifu. B-Sharp. Bah, me zampeo otra vez a este, tío. Voy a escapar de B-Sharp. No me gusta. A cero ya tengo. Juego siniestro también. Quiero un Skarmory. Perfecto. Perfecto. Quiero un Skarmory. Dije, juego, por favor. Un Skarmory chiquito. Te lo zampas. Muy bien. Bueno. A ver, es mucho mejor que Clefky. Eso te lo digo ya, eh. Sí, sí, sí. Totalmente. El motecito de este Clefky se lo lleva Gonzalo Canas. Muchas gracias por tu comentario, perro. Te llevas a Clefky y no saldrás del PC. Perfecto. Perfecto. Bueno, si tiene bromista, es que claro, no podemos tirar un, bueno, Tóxico en el trueno. Ah, no está mal. El mío se llevó el mote de Santi Ara. Grande Santi. Se llevó el mote de este querido B-Sharp. Qué bueno. Veremos, veremos. Perros, 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 perros. Se vienen capturitas. Ruta 15 a la derecha. Ruta, ¿cuál es la de la izquierda? 17, creo. Que no capturamos tampoco. Y, ojo. ¿Qué puede llevar un Giacomo? No quisiera un Giacomo está bastante roto, la verdad. Cuidado. La verdad es que no quisiera un oricorio. Es que son dos buenos. Porque los malos creo que ya los tenemos. Los malos, entre comillas. Un Dito. Un Dito para copiar los busteos del rival. Bueno, 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 bueno. Estará bastante baneado, tiene pinta. Bueno. La verdad que sí. A ver. A ver qué sale. Primer, esa MT tiene una pinta de buena. Bueno. Tú lo tienes y está roto, ¿no? Sí. Con la habilidad oculta está bien. Con escaldar. A ver. Bueno. Cuando tengamos la scarf, para mí va a estar más roto todavía. El motecito de Simipur se lo lleva Andrenator. Que no me entra, así que Andrenator. Andrenator. La verdad es que es muy grande y muy larga, así que no me entra. Perfecto. El mote de mi Galvantula, así yo el mote de Gallardo. Grande Gallardo. Ese Gallardo. A ver. Segundo Pokémon de ruta. Segundo Pokémon. Giacomo. No lo quiero. Lo detesto. Lo aborrezco. Va en contra de mis principios. Capturar un Giacomo. Completamente. Así que... A mi Oricornio no me parece mal. Lo que pasa es que... Bueno. Es que yo creo que no va a estar muy roto este bicho, ¿eh? Porque además... Qué mala, Rosalía. Tiene mala pinta, tiene mala pinta. Escapo, escapo, escapo. Voy a por otro. Quiero Among Us. Among Us o Ferro. Among Us o Ferro. Among Us o Ferro. Ferro es lo mejor para mí. Invoco, invoco, invoco. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Acá es donde Eko empieza a remontar y me termina ganando la serie. En el último combate. Esto ya lo conozco. Esto ya lo conozco. La Eko Hax. Lo sabes bien. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué le tiraste? ¿Lo mataste? Explotó. No me la puedo creer. El monte de Mi Oricornio se llama el monte de Fifi. Grande, Fifi. La verdad es que está raro tu Ferro, Thor, ¿no? Está raro. Se captura ahora. Ya me saldrá otro. No pasa nada. Espero que no, la verdad. Bueno. Qué barbaridad. Y ahora, por si la cosa parecía poco, haremos el Lexnav en la siguiente ruta. Y quiero un Dracovic. O sea, no hay chance que no quiera un Dracovic. Por cierto, ya se nos ha olvidado, pero podemos... Es que hace mucho que no capturamos, pero podemos mirar en otras zonas temporales. De noche. Es verdad. La verdad es que quiero a Dracovic y nadie me va a quitar de acá. ¡Uh! Jinx por aquí. Politoad. Bueno, yo tengo PoliRaf. Voy con estos. Bastante robado, de hecho, por lo que me respecta. Es verdad. Es verdad. A ver. ¿En la noche? Y de noche, lo mismo que por la tarde. Nada, perfecto. Yo voy a llegar en el día. Primer Pokémon de ruta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Altaria! ¡Mega Altaria! ¡Me sirve, eh! ¡Mega Altaria! Segundo Pokémon. Bueno, el primer Pokémon de ruta que el primer... En serio. En serio. O sea, el juego se subió a la iconeta. Perfecto. El botecito de Altaria se lo lleva Joaco. Grande. Grande Joaco. El mío, Víctor. Espero que me lleve a la Víctor. Ya. A ver. No, hoy estoy de los chistes malos, hermano. La fiebre me está consumiendo. Te está afectando seriamente. Basta. No quiero jugar más de esto. No quiero jugar más de esto. A ver, el Helix no es malo, pero pudiendo pillar un Dracobis... Claro. Escapo, obviamente. Y a ver, chiquito Parasect que se viene. Homastar Downblade importante. Tengo a Omanite. El bar. El bar. El bar. Tengo el Fossil Helix. Qué perro, qué perro. Verdad, te dijiste vos al Helix. Yo tengo al otro. Tengo el Fossil Helix. Vamos, Dracobis. Vamos, Dracobis. Uy, está raro, Dracobis. Está raro, Dracobis. Está rara la nueva forma que le dieron. Espectacular. Bueno, Fika lo mata. Lo mata. Lo mata. No, bueno. Perfecto. Tranquilogía como. El motecito de mi Parasect se llevó al mote de Acoranti. Perdón, Acoranti. Perdón, no dejes un dislike. Perdón. Te queremos Acoranti. No te preocupes. Grande Acoranti. El de Visatut se lo lleva Crazy. Fuck. Ahí sí. Perfecto. Está un poco loco ese, ¿eh? Hermanos, estamos intentando entrar al gimnasio y nos dice que está cerrado porque tenemos que hacer revanchas. Me quiero morir. Me quiero morir. Verdaderamente este, o sea, no es la enfermedad la que está consumiendo conmigo, sino que es este juego. Creo que este juego me enfermó. Según entiendo, tenemos que pasarnos de nuevo los líderes de gimnasios de antes. Pero ¿cuáles? Dejadlo en comentarios, chicos, porque tenemos muy poco tiempo. Queremos ir a tiro hecho y todavía no podemos volar. No tenemos vuelo. Claro. Lo cual es lamentable. Sí. O sea, tenemos que ir literalmente a pie, a pata, hasta Ciudad Celeste, Ciudad Plateada. Tenemos que recorrernos toda la región. Así que, muchachos, por favor, díganos exactamente a qué puntos tenemos que ir. Exactamente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que ha sido un poco extraño terminando con capturas y tal y pascual, pero, hermanos, no sabemos lo que hay que hacer y no podemos perder más tiempo porque son las 12 de la noche ya hora española que mis vecinos me van a echar del vecindario, o sea, literalmente. Sí. Así que, hermanos, hoy, ¿qué tienen que hacer? Tienen que dejar un buen me gusta para que yo gane la serie y, además, me recupere de la fiebre. Exactamente, hermanos. Mil me gustas, como siempre. Dejad ese pedazo de like, comentario, por supuesto, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Chao.